Música Después de este, con este calorcito tan bueno. Vamos a darle inicio a nuestro tercer panel de esta jornada y seminario de integridad científica relacionado con la construcción de los formatos y los proyectos de investigación. El panel se titula Criterios éticos para la elaboración y aval de proyectos y divulgación de resultados de investigación. Para esto tenemos unas invitadas muy especiales, ya conocidas por el auditorio inicialmente, la profesora María Mercedes Ruiz, que viene del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, la profesora Gloria Inés Palma, que viene de la Universidad del Valle, la profesora Olga Lucía León, docente investigadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y miembro del grupo de investigación interdisciplinar en pedagogía del lenguaje y las matemáticas, es doctora en educación de la Universidad del Valle y magíster en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Las líneas de investigación en las que se inscriben sus trabajos son el lenguaje y la construcción de conocimiento matemático, la argumentación en el lenguaje de las matemáticas, la didáctica del lenguaje y las matemáticas y la formación de educadores matemáticos. Ha sido coordinadora del proyecto Alternativa y Acacia, impulsada por la Unión Europea. También tenemos una invitada del Centro de Memoria Histórica, Silvia Monroy, antropóloga, doctora en antropología de la Universidad de Brasilia. Actualmente se desempeña como… se desempeña en el acompañamiento técnico y académico a las investigaciones de la dirección del Centro de Memoria Histórica, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha trabajado con las víctimas en la dirección, gestión e investigación en materia de la reconstrucción de la memoria histórica. Entonces, vamos a iniciar el panel. La dinámica, igual como hemos seguido en este evento, son 20 minutos de presentación por parte de las invitadas y luego una conversación con los asistentes. Entonces, vamos a iniciar con la profesora María Mercedes. Bueno, yo voy a continuar con el documento que preparé para esta visita y entonces yo lo había dividido en tres partes. Solamente es un recordatorio. La primera es como una revisión de la literatura acerca de lo que se plantea sobre la ética, la investigación, en las ciencias sociales y humanas. A partir de esta revisión, lo que a mí me dio un poco de luz fue que prácticamente nosotros como investigadores tenemos que tener, es que le había nombrado, nuestra vigilancia epistemológica. Y en la segunda parte señalé como procesos de formación en investigación. Yo prácticamente he estado como buscando modelos alternativos con uso de las tecnologías y he migrado más a otros formatos de presentación de resultados que nos sacan de la tradición de escribir artículos de investigación, libros y demás, aunque obviamente lo he hecho. Y en este momento yo ya estoy migrando a libros electrónicos, o sea, ni un libro más o nada que en papel, el libro que dejo acá en la biblioteca y uno que les di a sus colegas de Perú. La idea es como ya también tener esa posibilidad de flexibilización y avanzar como en otro plano. Dentro de esto también estoy trabajando algo fundamental que me parece que en investigación educativa o en el campo pedagógico no hemos logrado incorporar, perdón, que es el periodismo educativo. Yo le llamo investigación y periodismo educativo. Algo por el estilo, es decir, aprender a escribir a la manera de periodista. Digamos, si la investigación cualitativa nos permite hacerlo, porque de alguna manera narramos vida de las personas o algunas reflexiones sobre los sujetos. Entonces, esta parte de la presentación yo la estoy articulando, sobre todo a la fabricación de datos o lo que les había planteado, este sentido antiético. De la segunda mesa sí me quedo con esta reflexión que se planteaba. Yo creo que es necesario tener un código ético para las ciencias sociales humanas, que debe ser un código situado en un contexto particular, que lo que investigamos tiene que estar vinculado con la justicia, la equidad en nuestros países de América Latina. Y aquí lo que yo voy señalando es cómo las políticas científicas y tecnológicas nos han llevado, digamos, nos han llevado, porque yo también soy parte, a tratar de publicar en revistas especializadas sobre nuestro objeto de estudio y que ese es un conflicto ético, en el sentido de que en muchas ocasiones se fabrican datos y hay un conflicto de autoría. Sobre eso yo me voy a centrar. Para no perderme, voy a leer algunos aspectos centrales, después voy a presentar que tiene que ver con esto, el trabajo académico y la ética, la formación y alteración de los datos, deliberado o negligente, y el conflicto de autoría plagio y autoría fantasma. Serían como uno de los puntos y algunos ejemplos de antiética. Entonces, voy a tratarme, no voy a leer completo, sino algunas cuestiones y yo voy a conversar con ustedes. Un primer punto tiene que ver con la producción académica, mediante la cuantificación del número de investigaciones y el número de artículos a publicar, incluyendo los libros. En general hay una tendencia eficientista y pragmática y algunos autores señalan que frente a esta tendencia tenemos que tener un momento de reflexibilidad y autocrítica, en el que yo comparto esto que se señala, con el fin de procurar el requerido compromiso ético y acompañamiento con los sujetos que forman parte de la investigación. En el caso de México, por ejemplo, tenemos al CONACYT, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología. Este Consejo de Ciencia y Tecnología otorga a los académicos o a los investigadores, se les llama Sistema Nacional de Investigadores, y uno puede ser candidato a investigador, nivel uno, nivel dos, nivel tres, y ya los… Así que hay otra categoría que son para nuestros investigadores que están en retiro. En mi caso, yo soy investigador tres, digamos, estoy muy bien colocada. Y un poco, si recuperamos este planteamiento, quiere decir que cómo se le otorga al investigador un apoyo académico, nivel uno, mil dólares, nivel dos, dos mil dólares, nivel tres y así sucesivamente. Entonces, obviamente que los académicos, además del salario, uno tiene su salario de la universidad, hay otros programas, sobre todo en universidades públicas, que apoyan a los investigadores y reciben un plus más, diríamos, lo que CONACYT ofrece a sus investigadores. Entonces, eso sí ha generado como esa prisa de querer publicar o producir libros. Entonces, esto es un primer planteamiento sobre la cuestión ética, o sea, realmente lo que nosotros estamos produciendo son resultados de investigación, o una investigación que hice hace cinco años, la publico en un formato, me voy a otra revista y la publico en otro formato. Bueno, ya hay casos así extremos, entonces ese sería un primer dilema. Y bueno, lo que se había planteado anteriormente, que lo que investigamos se tiene que publicar, o sea, no puede quedar una investigación sin ser publicada, pero esto nos lleva como a esta cuestión ética. Otro es en dónde publicamos, porque es como otra presión, una revista nacional, una revista internacional, en castellano, en inglés, en francés, en portugués, cuáles son las revistas de mayor prestigio. Por ejemplo, en el caso del CONACYT, nos plantea que tenemos que publicar revistas de alto impacto. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué es eso de alto impacto? Entonces, se supone que tendrían el mayor puntaje. Hay revistas indexadas que no necesariamente pertenecen a alto impacto, pero tienen excelente difusión, llegan a los maestros. Entonces, este es otro dilema ético, ya que yo qué quiero como investigadora, que los maestros se acerquen a mi obra, o quiero estar en esta revista de alto impacto, donde los que van a acceder a esta publicación son como especialistas sobre la temática, o quiero tener un punto para permanecer en el sistema de investigación educativa, perdón, sistema de investigadores en el caso de México. Entonces, es aquí cuando se plantea el problema que tiene que ver con el asunto del plazo y autoría fantasma. Es decir, se han encontrado casos en donde algunos investigadores no solamente se citan y se autocitan, sino también, qué sé yo, de una revista francesa o en portugués o en inglés, se traduce en castellano prácticamente todo el texto y se publica en una revista mexicana, o en una revista de habla en castellano. Entonces, ese es un gran problema que realmente es muy grave, que algunos investigadores son malas prácticas de investigación. O sea, nosotros no podemos, o no se… en este sentido ético del bien y el mal, que yo repito mis artículos y los publico uno en inglés, uno en francés, uno en italiano y demás, o qué es lo que yo quiero. Entonces, el asunto del fraude se plantea como en dos sentidos. Yo tomo prácticamente toda la obra y la publico, o bien yo misma me cito, me autocito y me vuelvo a citar para tener otra producción. Otro dilema ético que se plantea es el conflicto de autoría. En general, cuando hacemos investigación, no es una investigación individual, sino tenemos un equipo de investigación, y ese equipo de investigación puede ser de asistentes o nuestros estudiantes de posgrado, ya sea maestría y doctorado. Entonces, se encuentran casos de académicos que ellos se presentan como autores de la investigación, cuando en realidad participa como su equipo de investigación. Por ejemplo, yo en mi caso les doy autoría a todos los que participan en el trabajo, siempre digo Mercedes Ruiz y colaboradores, o cuando ya participan más fuertemente en la investigación. Entonces, se puede… digamos, este conflicto de autoría nos lleva a plantear como tres cosas. Es autor o coautor quien realmente ha contribuido significativamente en la concepción o diseño de la investigación. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a investigar? ¿Qué problema estamos planteando? Y además, ¿cuál sería como el diseño de investigación que nosotros vamos a seguir? Hay algunos casos que los investigadores hacen un excelente diseño, pero que no van al trabajo de campo. Entonces, ese es otro criterio para decidir si es autor o no autor de una… En general, nosotros tenemos que ir al trabajo de campo. O sea, yo no puedo decir a mis asistentes o a mi grupo de posgrado, a ver, quiero que realices una entrevista sobre tal… No, o sea, yo voy con mis asistentes y voy con mis alumnos a recoger los datos. Por ejemplo, tengo una alumna que está a punto de titularse y está trabajando sobre la otra cara de la manzana en Nueva York. Entonces, fuimos a trabajo de campo, fuimos a identificar zonas de migrantes, hicimos entrevistas. Ella era la responsable de hacer las entrevistas, pero yo voy apoyando y acompañando cómo hacer una entrevista en profundidad. Tengo otra alumna que está trabajando sobre la exigibilidad en educación superior, en el caso de Chile. Y, por ejemplo, ha tenido problemas para entrevistar a Camila, que fue una de las líderes de movimiento. Entonces, yo facilito esa entrevista porque conozco a alguna de las gentes. Bueno, uno de alguna manera va mediando. Entonces, es esta cuestión de adquisición de los… no solamente sobre el tema o problema que se va a investigar, sobre el diseño de la investigación, sino el trabajo de campo y obviamente la interpretación. También se considera que uno es autor o coautor, haber escrito el borrador o revisado críticamente su contenido y aprobar la versión final. Entonces, yo hago trabajo de campo, pero a lo mejor yo ya no hago las transcripciones. Entonces, a lo mejor mi equipo de investigación empieza a elaborar como las transcripciones al respecto y sí le digo, bueno, mira, vamos a trabajar con Atlas TI, que es un programa para análisis cualitativo, el etnógrafo, etcétera, o la cuestión de manera cuantitativa. Ese sí es un dilema ético porque hay académicos que no dan créditos ni a su equipo de investigación ni a sus alumnos. O sea, en este caso aparece con Mercedes Ruiz y a lo mejor quien levantó los datos fue A, B, C, D, etcétera. Ese tendría que ser como un tema a plantear. Otro es la autoría fantasma. Ocurre cuando se utiliza un producto de investigación de un autor que participó, bueno, que no participó, pero se le cita. Hay casos en que prácticamente hay departamentos, supongamos, yo estoy haciendo investigación sobre un tema y es posible que un directivo me diga, ¿me puedes incluir en tu artículo? O sea, eso está demostrado, lo que le estoy diciendo está demostrado, no, no es así. Y entonces hay que citarlo para que él también esté presente en la publicación. Entonces, es un tema prácticamente de autoría fantasma. Hay bastante autoría fantasma y nosotros tenemos que cuidar que realmente no se realice esta autoría fantasma. Sí es posible escribir artículos con los alumnos a partir de los resultados de investigación. Por ejemplo, eso se fomenta mucho en Conacyt. Hay que escribir con los alumnos, hay que sentarse, etcétera, para publicar artículos. Eso yo sí lo hago, o sea, yo todos los viernes trabajo con mi grupo de tesantes y bueno, vamos pensando si escribimos, qué vamos a escribir. Tenemos ya todo un formato sistematizado de cómo escribir el artículo. La literatura también ya está muy avanzada en eso. Hay manuales de elaboración de artículos. Hay algunas cuestiones que yo quería poner atención. Por ejemplo, el Colegio de México es un gran, una institución bastante reconocida y tenemos un caso de un académico a quien en 2015 se le comprobó plagio en varios artículos a lo largo de 11 años y casi la totalidad de su tesis doctoral. 11 años y casi la totalidad de su tesis doctoral. Se le retiró el doctorado y su trabajo en la universidad donde elaboraba y obviamente fue retirado del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos otro caso de otro académico y un escritor en 2015 denunció el plagio de este académico porque prácticamente utilizaba toda su información y la publicaba. La universidad lo despidió y el CONACYT le retiró del Sistema Nacional de Investigadores. Esto lo hizo por 20 años. Tenemos también otro académico de la UNAM a quien en 2013 se le comprobó fraude en su tesis de maestría y doctorado. Fue expulsado de su cargo en la universidad. Él trabajaba más. Tenemos un presidente que se le descubrió plagio en 2016 en su tesis de licenciatura. Quedó sin castigo, obviamente. Sin embargo, se evidenció el conflicto de interés y el encubrimiento. Entonces, ahí hay un encubrimiento. Entonces, esto sí nos lleva como al dilema de que obviamente tiene que ver con la cuestión ética que no solamente todo lo que investigamos hay que publicarlo, sino cuidar muy bien el tipo de publicaciones que hacemos. Yo aprendí mucho de una maestra que llegó a México del exilio, Adriana Puygros, y ella siempre que cuando nos daba clase nos decía, todo lo que se escribe, siempre hay que pensar en que se tiene que publicar. Así sea un trabajo de licenciatura, de maestría o doctorado. Todo lo que escribimos tenemos que pensar que otro va a leer nuestro texto. Entonces, yo aprendí muy bien la lección y eso trato también de trabajarlo con mis estudiantes, pero digamos, es bastante complejo. Y en este momento, en esta idea de la difusión del conocimiento, construimos una plataforma, bueno, un observatorio que le llamo Observatorio del Derecho al... Tengo como dos estrategias, un seminario de investigación y periodismo educativo, es decir, o en comunicación se le llama periodismo de investigación. Todo lo que se dice tiene que estar fundamentado. En general, no permitimos que sea un periodismo de opinión, no, es que en Colombia, no, 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 no. Dame el dato, y no por ser positivista. No se trata de eso, sino si yo digo que en México hay más de 40 millones de rezago educativo, es porque hay 40 millones de rezago educativo de acuerdo a las cifras oficiales que nos ofrece tal institución. Entonces, lo que hemos hecho es construir este... se llama Observatorio del Derecho a la Educación y Justicia, está en una plataforma libre, y vamos abordando temáticas de la política educativa actual, y está fundamentado en investigaciones. Quien escribe los comunicados, por ejemplo, este de los telebachilleratos, una educación pobre para jóvenes pobres, es un excelente trabajo resultado de una investigación, y entonces la idea es posicionar un tema. La única manera que me he encontrado, que aprendí en Visita Brasil, porque estoy haciendo Brasil, es que tenemos que tener un impacto en los medios de comunicación. De nada sirven nuestras investigaciones, si no contribuyen, no solamente hay que publicarlas, hay que tener un artículo, un libro, etcétera, pero si no construimos, yo creo que nos dé una ciudadanía informal. O sea, cualquiera, desde la AMA a la señora que está en su casa, tiene poca escolaridad, tiene que saber que en México tenemos un riesgo educativo tremendo. En el caso de acá, en general, si abre cualquiera, si no, si tiene que ver que todo, señor. Por ejemplo, tenemos uno de América en derecho a convivir una política de prevención de la violencia, lo que hay detrás del discurso de la educación inclusiva, el caso de Monterrey, en este caso, como que habrá hecho un caso muy sonado, porque un alumno le disparó a un compañero e inmediatamente se subió en la red. En fin, tenemos reivindicación de los sujetos populares y la educación de jóvenes, pero el formato de elaborar estos comunicados, todos quienes participan en este LODE somos académicos de tiempo completo de las diversas universidades. Que solitar somos académicos de tiempo completo de las diversas universidades mexicanas y solo en México tenemos 30 investigadores. En general, por ejemplo, yo que vengo de la Inverosidad de México, somos seis de educación. Yo no sé aquí cuánto decirlo entero, somos seis gente que trabaja el tema del liderazgo, dos que trabajan más derechos de educación, justicia. Y esto, cada publicación, es una publicación mensual, tenemos un comunicado latinoamericano mensual y un comunicado nacional. Por ejemplo, en el caso de latinoamericano, tenemos me parece que uno de Brasil, no sé si te subes o te bajas, y tenemos bastante buena recepción, no sé si tenemos ya como un grupo de lectores, no la que quisiéramos, y hemos intentado como otro formato, pero me parece que es como muy importante. Esto, por ejemplo, yo no lo he dado de alta, o sea, tengo mi ODE, pero hay que hacer la cuestión, yo podría aprender ahora, porque se tendría que plantearse como un… ¿qué nombre lleva técnicamente? ¿Lo dejo? Sí. Bueno, en México tiene un nombre, en este momento no recuerdo. Si quieres abrir este… este es el que recién acaba de salir ayer y nosotros tenemos 794 visitas, que es muy poca, digamos aquí hay que empezarlo como a difundir, a las redes, se va así como se va conectando y bueno, plantea que es el Observatorio del Derecho a la Educación, es una plataforma de pronunciamiento público impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas del sistema. Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y en América Latina, ha arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo y bueno, ya viene todo el… creo que ninguno sirve, yo mi voz no es muy alta… y siempre partimos de datos, ya sea cuantitativos o cualitativos y tiene este formato y concluimos con preguntas, aquí se… en México recién se acaba de… bueno, con la reforma educativa tenemos un nuevo modelo y concluimos con preguntas de reflexión, está más arriba, deja ver cuáles son estas preguntas. Yo sí las… miren, aquí no veo las preguntas, pero digamos, sí tenemos un formato y participan todos los académicos, me parece que los investigadores nos tenemos que abrir no solamente al uso de estas fuentes si realmente queremos que se conozca la investigación, aunque eso no nos dé puntos para el CONACYT, por ejemplo, yo tengo años haciendo como otro tipo de cosas que me sacan, o sea, me sacaron de las publicaciones y de repente sí digo, tengo que… me tengo que sentar a escribir algún artículo, pero yo no le estoy dando como mucha prioridad, yo sé que si me siento lo voy a hacer porque sí lo sé hacer, porque me formaron para escribir y entonces, ahora de hecho, que ya me encuentro en México, me voy a dedicar… ya tengo los artículos, pero no he tenido tiempo como de darles el término final y en general siempre trato de tener un artículo en inglés u otra lengua y un artículo en español, o sea, como decir, yo en este semestre este va a ser mi artículo y sí o sí tiene que salir ese artículo, no es que no, a ver, no tengo tiempo, las clases, la casa, la no sé qué, etcétera, 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 que siempre tenemos y entonces lo que yo digo sí es sí, un semestre uno, el otro semestre otro, si hacemos investigación tenemos, digamos, resultados. Aquí el problema es de la escritura, yo lo que sí observo en general con los colegas académicos es que lamentablemente no sabemos escribir, o sea, lamentablemente tendríamos que saber escribir y si no lo sabemos pues hay que aprender, o sea, no hay ningún problema. Yo con esto cierro sobre la importancia de la investigación, la difusión, estar atentos, no, si nuestros estudiantes y nuestros auxiliares nos apoyan, hay que darles crédito, no se vale que ellos no aparezcan, digamos, eso no tendríamos que hacer. Con esto cierro, gracias. Gracias. Creo que hemos conseguido un poquito más de auditorio, pero espero que no se vayan a las cuatro. El tema de hoy que era no sé cómo, indicaciones o criterios éticos para elaboración y aval de proyectos. Bueno, aquí estamos hablando de dos cosas. uno, elaboración de proyectos, que eso lo van a hacer los investigadores y lo otro es el aval de proyectos, que eso lo debe hacer, es el comité de ética de investigación. Entonces, voy a hablar un poquito de ambas cosas. Bueno, cuando uno habla de de criterios de criterios que debe tener en un proyecto de investigación, no estamos hablando de criterios éticos, no es consentimiento informado. O sea, eso es parte, pero estamos hablando de toda, primero, se debe partir desde la pregunta de investigación y la razón por la cual uno decide hacer una investigación en un tema y esa pregunta, cómo se articula con las necesidades del país o con lo que uno está tratando de lograr allí, o sea, la pertinencia de la pregunta científica. Ese es el primer paso ético que tiene cualquier investigación. Segundo, cuando uno ya tiene claro qué es lo que va a hacer y establece los objetivos, esta es la forma de que hacemos investigación, entonces debe escoger la metodología y como les hablaba ayer, una de las recomendaciones que trae Singapur es que los investigadores deben escoger la mejor metodología posible que esté a su alcance, obviamente, para tratar de que haya unos resultados de que se puedan responder esas preguntas, porque si yo tengo un objetivo y realmente la metodología no me va a dar luces sobre ese objetivo, estoy perdiendo un tiempo, es un mal diseño. Y otra parte dentro de esa metodología es el análisis y la reflexión de por qué decido hacer investigación con determinado grupo de personas, o sea, la justificación clara de por qué ese es mi grupo de personas, por qué voy a hacer la investigación con esos y no con otros, o sea, y ahí vamos a tener preguntas éticas desde el punto de vista de lo que estamos hablando de justicia, equidad, y eso decide entonces, eso es la parte en la metodología de las cosas más sólidas. Hacer investigación con metodología chambona no es ético, la palabra es chambona, ¿por qué? Porque entonces se van a gastar unos recursos, se va a poner a personas de riesgo, bueno, otra de las cosas que debe hacer el investigador es evaluar cuál es el posible riesgo de eso que va a estar haciendo, y recuerden que el riesgo en investigación no es únicamente lo que yo hago con el participante, sino hay riesgos sociales y hay riesgos también personales desde el punto de vista emocional de los participantes, toda esa parte de ese análisis lo tiene que hacer el investigador y eso es parte de la ética del proyecto. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, hay que tener un proyecto bien diseñado y porque cuando uno hace algo se lo aprueban y así esté mal diseñado, está poniendo a las personas en riesgo, si el riesgo sea mínimo innecesariamente, además está perdiendo el tiempo porque los resultados que salgan de esa investigación probablemente no van a ser lo suficientemente buenos para ser publicables y realmente están engañando no sólo a los participantes sino a la comunidad de investigadores que están esperando los resultados de esa investigación para poder seguir construyendo conocimiento. Entonces, no es ético por eso hacer investigación mal diseñada y eso es una de las cuestiones que uno tiene que irse preguntando en el momento del diseño esto que estoy haciendo vale la pena ¿lo puedo hacer así o puedo encontrar una mejor manera de hacerlo? Si por alguna razón el tipo de investigación que se va a hacer requiere trabajar con seres humanos entonces se debe proceder a hacer consentimiento informado pero recuerden que consentimiento informado no es el papelito consentimiento informado es el proceso en el cual uno le dice a la persona mire yo estoy haciendo una investigación y le cuenta a uno en las palabras de esa persona qué es lo que está tratando uno de hacer por qué lo está tratando de hacer por qué está invitando a esa persona a participar porque las personas no tienen que participar es algo voluntario y siempre le está recalcando a uno que es esa persona está participando voluntariamente y que en cualquier momento se puede retirar de las otras cosas que uno tiene que darle seguridad a esa persona que acepta participar es que esa información va a ser confidencial y no es suficiente con decirle no vamos a guardarle confidencialidad a esta información sino no tiene que explicarle mire nadie va a saber que usted dijo esto porque esto se va uno le explica cómo va a guardar esa confidencialidad dónde van a estar los datos guardados etcétera etcétera entonces todo eso es parte del proceso de consentimiento informado cuando finalmente la persona accede a participar generalmente el consentimiento informado se acostumbra a utilizar una hoja y eso mismo que uno le está diciendo a la persona dice en la hoja hay quienes recomiendan que esa hoja no se firme inmediatamente sino que la persona se la lleve para la casa la vuelva a leer si no entiende regrese o sea es un proceso que va a tomar tiempo y eso implica que la persona que vaya a hacer ese proceso de consentimiento informado tiene que estar entrenada tiene que conocer exactamente en qué consiste el estudio para qué se va a hacer y le pueda responder todas las preguntas a las personas entonces uno no puede mandar al estudiante de pregrado a que vaya a hacer el formato de consentimiento informado tiene que ser alguien que sepa qué va a hacer y todo eso tiene que quedar consignado en las consideraciones éticas del proyecto uno describe también cómo va a ser el proceso de reclutamiento dónde lo va a hacer y la justificación para hacerlo quién lo va a hacer en qué momento y qué entrenamiento se le va a dar a esas personas el momento o sea la oportunidad puede ser variable depende y generalmente se recomienda como estos investigadores acuérdense que estamos en investigación es individuos generalmente entonces es el respeto por los derechos del individuo y prima en investigación con seres humanos el individuo sobre el bienestar de la comunidad que eso es una de las cosas en los que trabajamos en salud pública tenemos problemas con eso porque nosotros pensamos primero en la comunidad y luego en los individuos entonces ahí tenemos problemas desde el punto de vista de cómo vamos a manejar ese dilema ético pero entonces en el resto de investigación uno siempre debe pensar eso en el individuo siempre y cómo lo va a proteger qué medidas va a tomar y todo eso tiene que quedar consignado y tiene que hacerlo entonces con todo eso se construye la propuesta de investigación además de que el comité de investigaciones y el comité de ética puede exigirle también que haya que anexar cartas y que haya que anexar otras cosas y eso es lo que se envía si es necesario hacer un formato de consentimiento informado entonces el formato se escribe en el lenguaje del participante pero hoy en día y sobre todo por ejemplo en investigación biomédica sabemos que algunos de esos formatos sobre todo en poblaciones que no saben leer y escribir eso es una pérdida de tiempo y realmente es como una afrenta es como un insulto a una persona que no sabe leer y escribir entregarle un papel para que vea léalo y mañana lo firma entonces están ellos ideando otras formas de documentar el proceso entonces puede ser por videos puede ser por grabaciones no sé les toma una foto con el smartphone lo que sea todos esos procesos sin embargo tienen que estar informados al comité de ética de investigación y los debe autorizar o sea el papel no es necesario pero si hay que documentarlo de alguna forma entonces llega llega el proyecto con todos estos documentos al comité de ética el comité de ética cuál es su función realmente el comité de ética tiene que revisar el proyecto y tiene que decidir si lo que está proponiendo el investigador es éticamente aceptable primero y si las medidas que está tomando el investigador para proteger de los riesgos de la investigación al participante son las adecuadas y si el proceso de consentimiento informado respeta los derechos de las personas y le está dando la información adecuada entonces el primer punto que es el de si el proyecto está justificado científicamente la razón por la cual un comité de ética evalúa esto es porque lo que no sea sólido científicamente lo que no esté bien apuntalado desde el punto de vista científico queremos decir que no se ha hecho una buena revisión de la literatura de que la pregunta de investigación está mal hecha si eso no es sólido entonces tampoco es ético hacer ese tipo de investigación entonces la solidez científica le da validez es a utilizar seres humanos en investigación entonces eso es el primer punto luego y eso es la razón por la cual el comité de ética debería tener acceso al proyecto completo y ahí es donde empezamos a tener problemas con algunos investigadores y usted que sabe de eso porque me está diciendo que la metodología está mala bueno en algunas instituciones lo que se hace es que toda la parte de pregunta científica de marco teórico metodología la debe revisar un comité científico comité de investigaciones de todas maneras eso no le quita la obligación al comité de ética de leerse el proyecto completo pueda que no necesite uno se siente más tranquilo como miembro de un comité si ya ha pasado por un comité científico pero a veces como que se les se les pueden pasar cositas y entonces uno las puede pillar y por qué es necesario que eso lo haga el comité de ética porque el comité de ética va a sacar una autorización o un aval diciendo que este proyecto se puede realizar que no está en contra de los derechos de los participantes y es el comité el que se hace responsable ahora lo que pasa es que en Colombia teóricamente legalmente se estaría siendo responsable pero el 8430 no establece eso resulta que el 8430 dice que el responsable legalmente de toda la investigación inclusive del aval ético es el representante legal de la institución no sé si el rector el rector de mi universidad no tenía ni idea que él es el responsable no son los investigadores no es el comité de ética entonces otro problema que tiene el 8430 entonces esa es la justificación por la cual el comité de ética debe revisar el proyecto completo porque es que están dando un aval están diciendo mire esto no tiene problemas háganlo y los riesgos que se van a tomar en los cuales se van a someter los individuos están analizados si ellos han tomado las medidas exactas porque si pasa algo alguien tiene que responder y el comité entonces va a emitir un aval pero ojo esos avales dependen del riesgo de la investigación por ejemplo en investigación biomédica a veces si es un tipo de investigación con pacientes con cáncer o algo así uno da el aval por tres meses o por seis meses y cada seis meses está haciendo seguimiento a ver qué es lo que está pasando porque el riesgo es muy alto pero otro tipo de investigación de todas maneras así sea de riesgo mínimo el aval no se puede dar por más de un año entonces ustedes tienen proyectos que duran más de un año antes de que se venza el año tienen que renovar el aval porque si no hipotéticamente teóricamente el día siguiente que se les vence el aval se no pueden seguir reclutando participantes no pueden hacer actividades directamente con participantes entonces ese es uno de los problemas que tenemos con muchos de los comités de ética de investigación en Colombia es que no tienen tiempo para hacer seguimiento de los proyectos algunas universidades dicen no nosotros hacemos seguimiento de lo que tenga riesgo mayor que el mínimo no el seguimiento hay que hacerlo a todos lo que pasa es que uno como comité puede decidir que el seguimiento por ejemplo a los proyectos de riesgo menor que el mínimo sea un proceso expedito no necesita que lo revise todo el comité sino un subcomité o sea hay formas de abordar eso pero hay que hacerle seguimiento a todos los proyectos y hay que renovarles el aval algunas revistas no sé si en ciencias sociales lo hagan pero en biomédicas algunas de las revistas más cotizadas primero que le piden al investigador es que anexe copia del aval vigente para publicar hacerle la publicación entonces el investigador manda el aval que le dieron hace tres años la revista le dice no este no sirve porque este tiene fecha de hace tres años y dice que era válido por un año necesitamos el último que le dieron que le cubriera hasta ahora entonces tenemos los investigadores yendo al comité ética a pedir aval de hechos cumplidos y los comités de ética no dan aval retrospectivamente es hacia adelante entonces esos son puntos que se deben tener en cuenta respecto a cómo se debe dar aval ético a la investigación gracias otra vez recién llegan les vamos a recordar ya en este momento han hecho la intervención las profesoras María Mercedes Ruiz y Gloria Palma ahora vamos a continuar con la profesora Olga Lucía León de la Universidad Distrital y posteriormente con Silvia Monroy del Centro de Memoria Histórica bueno buenas tardes muchas gracias a la Universidad Pedagógica por esta invitación lo bueno de tener el momento de no ser el primero es que ya los que han hablado antes han dicho casi todo y el reto es qué es lo nuevo que yo voy a decir entonces voy a intentar hacer una una presentación siguiendo el el parámetro que nos pidieron para el panel de fuentes fuentes para para criterios o sea yo me voy a las fuentes para los criterios en cuanto a la a la ética en la formulación de proyectos en los avales que ya mis colegas han ilustrado en este aspecto de manera muy pertinente 13 en este en este momento me ubico como investigadora que coordina dos supra proyectos un proyecto con la Unión Europea en el que se vinculan más de 200 investigadores de 14 universidades de Europa y de América Latina y un proyecto con conciencias que es programa nacional en el que se en el que se vinculan cuatro universidades de Colombia entonces ese es mi lugar mi lugar desde donde voy a hablar en esta presentación cuando pensé criterios criterios me focalicé de dónde vienen los criterios cómo hacen los investigadores en qué fuentes se nutren para suministrar criterios ya aquí anteriormente nos han dado una fuente muy importante que es esta precisamente es esta fuente de organización institucional frente a la organización de las prácticas en investigación en este caso yo voy a tomar tres criterios el criterio filosófico que nos daría una orientación qué ética qué ética el criterio educativo que daría un enfoque a la investigación en educación voy a precisar aquí y el criterio social sobre qué impacto tiene la investigación en educación entonces en este caso voy por el criterio filosófico en términos de como se ha venido señalando la ética se vive pero hay que visibilizar qué es lo que nosotros estamos entendiendo por ética y pues hay que visibilizarlo y estas son posiciones aquí tomo la postura que la estamos tomando en los grupos nuestros de Riquet en tanto una ética que una caracterización de ética que compromete tres elementos fundamentales la capacidad de los seres las relaciones entre los planos activos y el plano ético y la intencionalidad tres grandes elementos la capacidad para evaluar acciones y estimar que esas acciones tienen un fin bueno en sí mismo las relaciones entre el poder hacer y el poder juzgar y la intencionalidad de una vida realizada entonces cuando hablamos de qué ética es una ética que en su caracterización ya es sistémica es capacidad es relación y es intencionalidad los tres no uno solo los tres en este caso inmediatamente se remite a cuál es ese objetivo ético y es precisamente aquí tomamos en concordancia con la anterior el objetivo ético con estos tres componentes la intencionalidad de una vida buena con y para el otro en instituciones justas entonces cuando hablamos en los equipos de ética estamos tomando este objetivo ético como este sistema no hay postura ética no hay acción ética si los tres no están presentes los tres no uno solo es decir concierne con una vida buena concierne con el otro y para el otro y se vincula a instituciones justas los tres hacen que se tome en realidad esta presencia y podamos señalar que estamos tomando posturas éticas en este caso voy a tomar aquí estos tres componentes la investigación es una acción y en tanto acción entra en esta caracterización de la orientación para la investigación educativa la vida buena el estar con los otros y las instituciones justas en la vida buena está precisamente la vida buena la vida realizada que nos realicemos como investigadores y realizarnos como investigadores compromete apreciar esa acción de investigación si no apreciamos esta acción de investigación es muy poco probable que tengamos una satisfacción de ser investigadores entonces es un elemento que nace del investigador apreciar esa acción de investigación pero también se relaciona con la disposición a la interacción con los otros en la anterior participación se mostraba que habían unos mecanismos que van interviniendo en esta disposición a la interacción con los otros en investigación en general en investigación en educación esto es supremamente necesario y en esta disposición a la interacción con los otros y con el otro en particular vienen tres elementos que llaman la atención en la investigación en educación la estima de sí y la solicitud por el otro cuando se investiga en educación se investiga para comprender los fenómenos que afectan a la educación y para dar respuesta a las grandes problemáticas que están presentes en la educación entonces en este caso vienen los dos elementos del investigador no puede en este caso no puede aislarse en este contexto pero no solamente es que no se aísle es que su acción lo compromete en su realización como investigador y en ese sentido esa solicitud por el otro es una solicitud para la para el desarrollo en conjunto y en este caso por eso se señala que no se puede estimar no se puede uno estimar a sí mismo como investigador si no es si no se estima al otro con el que se está haciendo estos procesos y el otro aquí es palabras mayúsculas porque el otro es mi colega investigador mis estudiantes ya aquí lo han señalado anteriormente las personas con las que realizo la investigación las comunidades y la gran pregunta el gran problema que enfrento con la investigación entonces en este caso viene esa equivalencia entre el tú también y el como a mí mismo esto es un elemento crucial en esta consideración de la investigación como una acción que hace que el investigador y quienes están en este contexto de la investigación consideren que esas prácticas fomentan una vida realizada unos y otros sienten que su vida tiene sentido en estos ejercicios entonces con este componente aquí llamo un elemento muy importante en términos de los problemas que enfrentamos cuando hablamos de una investigación con una postura ética en general la investigación no es neutra para la ética y en educación aquí hay una postura natural y es pensamos en una educación para todos y con todos y desde todos si pensamos en una educación para todos con todos y desde todos entonces en ese caso la pregunta es ¿quiénes no están aquí? si son todos con todos y desde todos ¿quiénes no están aquí? en este caso ¿y cómo es que los otros que no somos nosotros recordemos lo anterior construyen conocimiento? aquí hago una la gráfica muestra el ejercicio que está haciendo una niña sorda de generar en lengua de señas la expresión para no triángulo y está tratando de ver cómo es la expresión para no triángulo en este caso y este es un componente de cómo es que los que no están con nosotros que no son visibles van a ser considerados en estos procesos lo vamos a retomar más adelante el elemento de las instituciones en la investigación educativa se resignifica la palabra institución en tanto institución en este caso es esa estructura del vivir juntos de una comunidad histórica de un pueblo de una nación una región esa estructura que no se reduce a las relaciones interpersonales pero que sin embargo no las puede ignorar en este caso la ética del vivir juntos le da primacía al poder en común sobre las relaciones de dominación y aquí tenemos que ver las diferentes relaciones de dominación las instituciones universidades y sus relaciones con sus profesores e investigadores los equipos y sus relaciones entre ellos los equipos y sus relaciones con las personas con las que están investigando y que se involucran en la investigación entonces en este caso esa relación de qué carácter es es de dominación es es más horizontal cómo es esa relación y cómo se articula con lo anterior esta idea de ética le da resalta ese valor de la pluralidad y de la concertación en esa idea de pluralidad se sugiere la extensión de las relaciones interhumanas a los que no vemos a los terceros los que no están en esa relación cara a cara y es la que estamos mencionando en la parte anterior en el precedente en ese caso es este este componente de investigación en educación desde una postura de una educación con todos para todos y desde todos implica unas exigencias a los investigadores además de las que ya se han mencionado aquí anteriormente en términos de un cuestionamiento si lo que se está produciendo en investigación si los resultados están siendo considerados con un efecto para todas las poblaciones o serán solamente con efecto para un tipo de poblaciones para una élite puede ser en educación en este caso la imagen que ustedes contemplan ahí es una imagen donde se presentan los equipos de investigación que en el caso de pensar una educación que sea accesible para todos se redimensionan porque no es suficiente los equipos de investigación en educación a veces se requiere trabajar con colegas de otras disciplinas para poder comprender y hacer accesibles los contenidos de la investigación a otras poblaciones es decir nuestras páginas y nuestras páginas web donde se comunican los resultados de investigación la pueden leer todas las poblaciones son accesibles nuestros contenidos ya aquí se mencionaban en cuanto a los requerimientos que hacen los comités de ética y las condiciones de las poblaciones en general serían también todos los contenidos que se producen en investigación los pueden acceder todas las poblaciones por su lengua por su condición lingüística o por su condición física esas son preguntas que son muy importantes para los investigadores y que no son de fácil respuesta no la resuelve un solo grupo se trata entonces en esta discusión sobre instituciones justas que personas en diferentes condiciones puedan comunicar sus ideas puedan acceder a la investigación en educación en este caso estoy hablando de investigación en educación es decir la investigación en educación es para una élite una élite que voluntariamente reconocemos o la investigación en educación o las instituciones brindan condiciones para que quienes quieran ser investigadores puedan tener o las instituciones generan marcos de exigencia de manera que un profesor universitario como nos mencionaban anteriormente tiene que ser investigador no es no hay posibilidad de una tiene que ser investigador y en este caso cuáles son los profesores universitarios cómo somos los profesores universitarios todos vemos igual todos oímos igual todos estamos en las mismas condiciones de desplazamiento y de interacción con los objetos de la investigación las instituciones piensan en los investigadores y en sus condiciones para que puedan realizar la investigación así como los investigadores tienen que pensar también en a quiénes van dirigidas las investigaciones y si esas personas están en condiciones también de entender lo que ellos están haciendo entonces en este caso aquí presento rápidamente las instituciones del proyecto Acacia universidades que se están haciendo estas preguntas qué hay que cambiar en la universidad para que los profesores y los estudiantes y en general las personas que están vinculadas a una universidad una persona que se dedica a servicios generales tengan una vida realizada en la universidad entonces aquí tenemos las 14 universidades están haciendo esa pregunta cómo generar un mejor bienestar y un mejor desarrollo profesional en la universidad finalmente tenemos el tópico del impacto en la investigación el impacto de la investigación educativa es algo que discutimos todos los días todo el tiempo los investigadores porque tenemos la atención entre ya lo mencionaba en la primera charla entre unas publicaciones en revistas de alto reconocimiento que en educación no son muchas entonces viene otra vez si estamos hablando de las instituciones justas cuáles son estas revistas que están quedando con un alto reconocimiento por alguna razón hay revistas que tienen buenos estándares y no son homologadas en educación entonces este es un a diferencia de medicina en educación nos toca eso es otro 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 otra exigencia para nosotros nos toca reclamar eso reclamarlo pero no en palabras sino ir dando esos pasos en que logremos convencer porque esta revista tiene ese derecho a estar incluida como una revista de alto impacto en educación el otro elemento de la publicación está en que las publicaciones se realizan generalmente en una lengua a la que no acceden nuestras poblaciones que son las que deberían ser una de las beneficiarias de nuestros resultados de investigación en educación entonces ese es otro reto cómo llegan los resultados de la investigación a las poblaciones que fueron quienes justificaron las investigaciones cómo llegan esos resultados se benefician realmente cambia la vida de estas poblaciones entonces y viene el otro reto y es y si no nos financian lo que necesita el país en educación no lo debemos investigar es decir ese es uno de los grandes retos porque claramente y esto creo que ya lo han hablado aquí sobre la financiación en investigación quién dice qué se debe investigar en un país y cuánto se debe gastar en una investigación en el país entonces si nosotros cómo se hace para investigar lo que se requiere aunque no esté la financiación eso es posible y si no es posible qué pasará si como investigadores nos damos cuenta que hay unos elementos cruciales que investigar pero nadie lo va a financiar entonces en este caso por eso no se puede ignorar que la investigación está financiada generalmente bajo criterios de orden político y político no estoy diciendo que sea malo sino de orden político entonces en este caso eso no se puede ignorar y el otro componente es entonces cómo rescatamos esa relación entre investigación y beneficio de las poblaciones cuando tenemos este tipo de tensiones este es un elemento muy importante lo señalo porque nosotros hace dos digo nosotros varios grupos de investigación hicimos resistencia a conciencias en cuanto a los criterios para valorar un investigador no nos oponemos a que el investigador se valore por publicaciones por publicaciones patentes patentes pero creemos que nuestra labor fundamental es resolver grandes problemas se resuelven estos problemas se mejora el bienestar hay educación para todos con todos estos elementos están respondiendo realmente o están quedando aplazados de una generación para otra por eso claramente en este sentido en el impacto se trata también de fortalecer ese tejido social los niños los profesores los científicos los formadores de profesores y en generar el país si esto si estos tres elementos un enfoque en una ética que considera el ser la relación con los otros y la institución justa una postura en la educación que considera que la educación es para todos con todos y desde todos y un impacto de la investigación en el que se considere que la investigación debe llegar a los resultados de la investigación debe llegar a quienes motivaron y justificaron las investigaciones y en este caso unos y otros mejoran esas condiciones de vida sin estos tres elementos pensaríamos que algo le está pasando a la ética en la investigación si fallan si no están presentes esa es la propuesta que tenía aquí para el panel y muchas gracias a ustedes gracias Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí se está oyendo allá al fondo? Bueno, entonces como para los que se perdieron la presentación del comienzo, yo vengo de parte de la Dirección de Construcción de Memoria Histórica, del Centro Nacional de Memoria Histórica, y bueno, en cumplimiento de los temas del panel venimos como a exponer cuáles son los criterios de investigación en el marco del mandato que tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Me gustaría de pronto que alguien del público me dijera qué sabe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ya que a diferencia de las anteriores personas que expusieron, nuestra labor no está enmarcada en una institución universitaria, y eso marca grandes diferencias, o diferencias, digamos, están en el marco de los mismos dilemas, pero tiene otras cuestiones adicionales. ¿Alguien quiere decir, no sé, algo que conozca del Centro Nacional de Memoria Histórica, una palabra que se le venga a la mente? ¿Qué es lo que se le venga a la mente? ¿Una respuesta a una demanda sobre las víctimas del conflicto armado? Entonces, por una normatividad, el Estado tenía que abrir un espacio donde se recopilaba la historia no oficial, que es lo que llamamos memoria. Perfecto. ¿Alguien más quisiera, como alguna imagen también, que se le venga del Centro Nacional de Memoria Histórica? ¿Algo, digamos, que venga a su cabeza, o conocen los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica? ¿Sí? Para acá. Bueno, como la persona que me precedía comentó, pues parece que este Centro Nacional responde a un momento histórico, porque él no existía. El hecho de que estemos en un proceso de paz, de posacuerdo, pues él tiene una función. Y el grato recuerdo que me queda es las exposiciones que se vienen realizando, visibilizando los sujetos que han sufrido esa guerra, una exposición sobre las masacres que se han hecho con las diferentes comunidades étnicas y el mismo diseño arquitectónico, el resaltar que cada luz, cada cuadrito es en un honor a todas las personas que han vivido ese conflicto. Entonces, eso me parece que ahí mismo me viene a la cabeza esa grata arquitectura que tiene ese Centro Histórico. Pues lo que conozco del Centro Memoria es aquel lugar que se encarga de la recopilación de hechos históricos que han surgido en Colombia en cuanto a procesos de paz y conflictos. Principalmente, ahorita estoy pues trabajando indirectamente con la recopilación de relatos de las víctimas del conflicto y pues conociendo un poco más a fondo de esta situación que sufrió el país en los momentos pues duros. ¿Alguien conoce los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica? ¿Alguien ha visto, ha asistido a los lanzamientos o algo así? ¿Me podrían levantar la mano? ¿Quién conoce los informes? ¿Sí? ¿O exposiciones documentales más o menos? Listo. ¿Por qué empiezo por esta pregunta? Porque estamos en una coyuntura del proceso, digamos del arranque del post-acuerdo y en esa medida muchas personas llaman la atención sobre uy, no, el mandato del Centro Nacional de Memoria Histórica es prioritario, esta coyuntura. Sin embargo, y eso como un llamado también a veces a una memoria de corto plazo de la sociedad en general, el Centro Nacional de Memoria Histórica existe, digamos los productos que están asociados al Centro Nacional de Memoria Histórica existen desde el 2007 más o menos, o sea, llevamos en un mandato de construir memoria histórica en Colombia respecto a las dinámicas del conflicto armado y a los hechos hace una década. Y aún, digamos que muchas de las cosas que ha producido el Centro Nacional de Memoria Histórica no se conocen y no se visita la página. Todos los documentales, son más de 30 documentales, 80 libros, piezas pedagógicas, exposiciones, muchas de ellas no las exposiciones, pero los otros materiales están en la página del Centro Nacional de Memoria Histórica disponibles, se pueden bajar, digamos, los libros, son descargas gratuitas, y aún así no se conoce mucho de lo que hemos hecho. Entonces, en ese marco también llamo la atención sobre cómo a veces tenemos una cantidad de productos, pensamos que con la página se pueden difundir y aún así hay unos grandes vacíos en ese campo. Y eso es uno de los temas que traigo acá y en lo que hemos venido trabajando en los últimos tres años, por lo menos, de esa década en construcción y reconstrucción de memoria histórica en el país. Como bien lo decían las personas que nos contaron algo sobre el centro, nace, digamos, está dividido en dos mandatos. Uno fue la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que nació de la Ley de Justicia y Paz en el 2005. Ese grupo de memoria histórica que se forjó y lanzó los primeros informes muy centrados en casos emblemáticos de masacres, en el marco del conflicto armado y muy centrados en lo que fue la actuación de los grupos paramilitares, dio origen institucionalmente, cuando ya surgió la Ley de Víctimas en el 2011, a lo que hoy en día es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso quiere decir que desde 2011 a la fecha de 2017, llevamos seis años más trabajando, digamos, en esos procesos de reconstrucción de memoria histórica y muchas de las cosas de las que voy a hablar hoy tienen que ver con lecciones aprendidas de esta década en este campo, digamos que no es un campo estrictamente académico. Puedes pasar. Una de las preguntas que surge… bueno, entonces llevan 80 informes publicados de investigación. ¿De dónde salen los temas? Es una comisión de sabios que se reúne y dice tenemos ahora que sacar un informe sobre minas antipersonal o es de pronto una comisión de sabios que dice no, vamos ahora a tratar de publicar un informe sobre las dinámicas de violencia sexual en el conflicto armado. No es exactamente eso. Digamos que nosotros… la priorización de los temas de investigación viene en gran medida por las solicitudes que llegan a la institución como institución del Estado. Son los derechos de petición, las PQRs que llegan de la ciudadanía, son las peticiones de las organizaciones en territorio, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, son también miembros de la academia que se acercan al centro proponiendo de acuerdo a la pertinencia en ese momento. Entonces, digamos que nosotros aglutinamos una cantidad de demandas que no damos abasto claramente y vamos priorizando algunas de ellas, digamos, anualmente para el inicio de esas investigaciones. El otro canal como recibimos esas propuestas o esas necesidades de investigación es a través de los jueces. O sea, nosotros recibimos exhortos por parte de los jueces que nos dicen como medida de reparación, el centro obliga o determina que el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene que hacer un informe en materia de esclarecimiento sobre lo ocurrido en tal masacre o en tal dinámica. Por ejemplo, el Informe Nacional de Violencia Sexual que llevamos trabajando en el dos años y medio, sale ahorita en noviembre, es lanzado en noviembre, y fue una demanda o un exhorto de ley. Ahí está, digamos, todo un proceso de conciencia a nivel de las instituciones del Estado de la importancia de destacar el tema en el marco del conflicto armado. No es porque surgió de una comisión de sabios y eso es parte de nuestro ejercicio y parte de una cantidad de tensiones que también están detrás. Podemos pasar. El Centro Nacional de Memoria Histórica y específicamente la Dirección de Construcción de Memoria que es el área encargada de las investigaciones está como dividida en dos ramas, en la comprensión social del conflicto armado y por eso se hace investigación en esa materia y también propiciar, digamos, escenarios de debate en torno a esos hechos y relaciones, condiciones que ha permitido el desarrollo de ciertas dinámicas del conflicto armado. Esa es como la otra parte o el otro polo donde se centra nuestro ejercicio. En los últimos tiempos, de hecho, y eso tiene que ver mucho con el objeto, sujeto de investigación, tiene que ver mucho con donde salen las demandas, una partecita que ha ganado gran relevancia en la Dirección de Construcción de Memoria son las iniciativas de memoria que son construidas, son apoyos que se dan técnicos y financieros en algunos casos, desde el Centro Nacional a grupos que tienen ya localmente y regionalmente iniciativas en lenguajes propios. Eso es algo que está en los últimos dos años ganando un espacio gigante, son 25 iniciativas en todo el territorio nacional que apoya al centro y que no imponemos la plantilla de un lenguaje documental que son como los más alternativos o de radio, sino que digamos que son lenguajes alternativos, mucho menos de investigación. Ellos están proponiendo exposiciones, piezas de teatro, lugares de memoria, en fin, es una diversidad de lenguajes en los que se está expresando esa esfera pública de la memoria. Entonces, digamos que estamos notando esa transición institucional y esa transición hacia… después de una década de hablar de memoria, la gente habla de memoria en sus propios términos y ese es como un proceso o una coyuntura actual. Digamos que la memoria histórica o nuestros puntos de partida es como la recuperación de sentidos, relaciones, motivaciones, estrategias y discursos en torno a hechos, actores, relaciones, escenarios, corporalidades, espacialidades, daños, resistencias, en torno al conflicto armado. O sea, cubre un espectro bastante amplio esa labor que nosotros tenemos y se da los acentos de acuerdo a si es investigación o qué tipo de investigación es y también esta parte de iniciativas que les he mencionado. Digamos que nosotros tenemos como una serie de principios, muchos de estos son principios en tensión, o sea, aquí no estamos hablando del mundo ideal, sino estamos hablando de tensiones. Y una primera definición de lo que es el campo de la memoria es un campo de reclamos y disputas y más siendo institución del Estado. Yo creo que no hay facilitador que haya trabajado para el Centro Nacional de Memoria Histórica, siendo investigador, gestor o no sé, o otro tipo de intervención que no diga que se ha enfrentado al dilema de los reclamos que vienen de parte, no sólo de las víctimas, sino en general en los territorios, digamos, de actores de diversa, con diversas reivindicaciones o que hacen notar distintas facetas de la identidad. Todos tenemos que enfrentar que la memoria es eso. En buena parte en los talleres o en las actividades que tenemos, la mitad de la actividad es a recibir reclamos en contra del Estado. Y eso es algo que marca mucho nuestro ejercicio. Es un campo de tensiones, de disputas, de idas y vueltas, de encuadramientos, de coyunturas también que nos enfrentan todo el tiempo a esa labor, en la labor de investigación también y en las otras que he citado. La memoria histórica, como bien lo dijo alguna de las personas que habló, fue una salida que se encontró y por eso es un híbrido del Centro Nacional es un caso tan sui generis en el mundo, es porque se hace memoria en oficial dentro del Estado. Y esa es una acusación, cuando nos quieren destruir, nos dicen, ustedes son Estado, hacen memoria oficial. Cuando incluso dentro del propio campo de tensión y disputas, algunos sectores del Estado dicen que nosotros estamos completamente del otro lado, que nosotros estamos… hacen unas lecturas como si fuera, ellos las llaman entre comillas doctrina, como si nosotros estuviéramos del otro lado de la guerra, inclusive, o sea, nos quieren meter, quieren el ejercicio meterlo en la polarización. Y ese es un dilema gigante de trabajar en el centro y, digamos, por lo que se ha optado en ese marco es por reivindicar la memoria histórica en el sentido de la pluralidad que permite. Si bien el mandato de ley da precedencia a la visión, a la perspectiva de las víctimas, también a lo largo del tiempo y de acuerdo a las propias coyunturas, a las propias dinámicas del conflicto armado, y eso es otra de las cuestiones que lo hace un caso sui generis y es hacer memoria cuando el conflicto no se ha terminado, o por lo menos, digamos, hasta esta coyuntura del posacuerdo con las FARC, pero tenemos el ELN, otros grupos, en fin, pero se hace memoria con un conflicto aún vivo, ¿no? En esa medida hay… es la dificultad de la tarea que se tiene. Para citarles como un ejemplo, las minas antipersonal, el 70% de las víctimas de minas antipersonal son militares, ¿cómo no íbamos a hablar con los militares? Pero fueron conversaciones de años y conversaciones difíciles hasta que a comienzos de este año salió el Informe Nacional sobre minas antipersonal y un libro de crónicas sobre militares que habían sido víctimas de minas antipersonal, pero eso planteó desafíos enormes en conversaciones difíciles y que también nos hace ver en qué registro vamos a poner esos hallazgos de investigación y de esas interacciones que generamos, ¿no? Esa es como una de esas conversaciones difíciles. En cuanto a eso de la verdad no oficial, les cito dos casos. Por ejemplo, cuando salió el informe en el 2010, si no estoy mal, de las masacres de Remedios y Segovia, Antioquia, cuya, digamos, cuya cabeza responsable era uno de los políticos más patrones electorales en apoyo con miembros de la Fuerza Pública, César Pérez García, el informe lo decía, ¿sí? Antes de que saliera el veredicto judicial que lo condenó por esas masacres, pero en ese momento siendo, era grupo de memoria, lo cual es un poco distinto al centro de memoria que sí es una institución del Estado, el grupo de memoria era parte de una comisión, digamos, transitoria, pero en ese momento se señala una responsabilidad con todas las letras, eso es bastante paradójico en la misión de una institución, entonces, esos son los dilemas a los que nos tenemos que enfrentar, ahora sale, el próximo mes lanzado un informe sobre desaparición forzada en el Magdalena Medio, ¿cómo lo vamos a ocultar, aún siendo Estado, que la desaparición forzada en el Magdalena Medio en los años 80 y hasta mediados de los años 90 fue perpetrada fundamentalmente con apoyo de miembros de la fuerza pública? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo enunciarlo? El papel, el lugar de enunciación es dentro del Estado, esos son todos los dilemas que hay allí envueltos y de los que podríamos hablar aquí durante mucho tiempo, pero que hacen este ejercicio tan complejo y a la vez, digamos, tan interesante, lucidativo y con estas tensiones que lo atraviesan, otro de esos principios es reconociendo la diversidad, la diferencia, digamos que aplicamos lo de los enfoques diferenciales es algo que se ha ido decantando en el centro, pero no como una cosa de tenemos que tener el capítulo étnico, el capítulo de niños, niñas y adolescentes, el capítulo de discapacidad adulto mayor, sino es como una apuesta más transversal a la visión y hay algunos casos muy interesantes de cómo se ha logrado dar esa articulación necesaria, también porque las modalidades de violencia llaman sobre eso, cómo trabajar minas antipersonal sin un enfoque que sea transversal en lo diferencial en el sentido de la discapacidad o de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Y así, digamos, cada uno plantea esos desafíos que, como les digo, va siendo una cosa de proceso a lo largo de esta década de historia en la construcción de memoria. Clamamos también por un principio de participación efectiva, como van a ver ahorita cuando vea, digamos, nuestro mapa ideal de cómo las fases por las que pasa un proceso de investigación en el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que buscamos es que la concertación con socios, con organizaciones que son en convenio con nosotros, con investigadores locales y demás, sea desde el principio. O sea, los socios en territorio o los socios que tengan ese otro lado de la sociedad civil deben buscarse desde el día cero de la investigación y no para validar unos resultados el día 10 o en el mes 24. Ese es uno de los cambios que también ya procederé como a hablar de eso. Y lo otro es una cuestión que tiene que ver más con los facilitadores y la formación de los mismos, sean, porque a mi modo de ver también, el Centro Nacional ha sido escuela de muchos científicos sociales, de pelados que salen, de pedagogía, de antropología, de sociología, historia, derecho, y van a ser como suspinitos en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, yo también veo que tiene un sentido muy de escuela y en esa medida lo que se trata de transmitir es que la relación que se construye en los ejercicios de reconstrucción de memoria tiene que clamar por la horizontalidad, no esta cuestión de yo, investigador, usted, víctima. Eso es algo que tratamos es difícil y esto lo digo no a modo de que ya lo hayamos chuleado por completo, sino es la serie de principios que nos rigen y que son de recordación diaria prácticamente como en el ejercicio de formación. Sigamos. Las investigaciones, nosotros tenemos una agrupación de las investigaciones que hacemos que son las memorias regionales, que los llamamos la colección de los bastas ya regionales, ahí hago cuña, a partir del 2013 que fue este informe nacional que se llamó el Basta Ya, la inquietud de la gente en región era, ustedes sacaron la versión central del centro del conflicto armado, pero en región hay unas dinámicas muy particulares. Ese reclamo se canalizó a través de tomar casos muy específicos con unas dinámicas muy marcantes en el conflicto armado y tornar los casos Basta Ya regionales. Ahora en septiembre sale el primero que es el Basta Ya Medellín que es como una evaluación del conflicto armado en Medellín y la área metropolitana. El próximo año sale uno que fue un clamor incluso de la diócesis de Atibú y de otros socios en región que es el Basta Ya Catatumbo. Esa investigación me parece muy interesante porque esa es como ha seguido una ruta bastante de lo que pensamos en estos principios y sale con productos paralelos como exposiciones, multimedia, cartillas, o sea, los productos están pensados desde el comienzo para que la apropiación social se expanda a través de otra serie de apuestas que vamos a ver cómo funciona. El segundo tipo de investigación es sobre modalidades de violencia de actores armados. El tercero es factores dinamizadores del conflicto. Ahí tenemos dos colecciones que son Tierras y Justicia o Impunidad. otro que se llama sectores victimizados que aquí es donde agrupamos líneas gruesas de trabajo con sujetos colectivos y poblaciones específicas. Les cito un ejemplo, el informe que salió en el 2015 de población LGBT en el marco del conflicto armado o este año salen varios sobre procesos colectivos con campesinos, salió ahorita uno, Campesinos de la Costa Caribe que trabaja mucho las organizaciones como la NUC y demás su historia y las entradas y salidas del conflicto en esa historia organizativa. Sale otro del Comité de Integración del Macizo Colombiano y otro sobre procesos en la alta montaña en los Montes de María. Entonces ahí es como hay apuestas muy diferenciadas que yo los invito a consultar la página y de acuerdo a sus intereses de pronto yo nombro esto porque hay gente interesada en sectores en poblaciones específicas o hay gente más interesada en entender esas dinámicas regionales entonces es también un poco para localizar en ese acervo y hay otro que son los documentos metodológicos que también pueden ser interesantes por la recopilación a nivel de las técnicas y de las apuestas de concertación con los pares. Los informes del Centro Nacional y eso es muy importante a nivel de fundamentación básica para la investigación o el trabajo en ciencias sociales en general y es las escalas la profesora mencionaba como cuando uno lee un proyecto y ve que la metodología no se adapta al objeto y ahí hay como unos desfases en gran medida tiene que ver con escalas hay casos regionales locales estudios de casos donde aplican ciertas metodologías los nacionales nos implican otros esfuerzos a nivel de los desafíos de lo cuantitativo pero también de como la memoria haciendo algo del relato y queremos dar cuenta de ejercicios de una escala más amplia nos impone retos bastante complejos que hemos enfrentado en los últimos tres años cuando nos cambiamos a apuestas por lo nacional y bueno lo local que tiene digamos es una se adapta mejor a los principios de la memoria histórica o el trabajo de memoria las fases de investigación que como les digo hemos venido trabajando y como insistiendo muchísimo en los tres últimos años sobre todo es primero diseño metodológico como decía la profesora de un diseño metodológico malo no espere nada espere solo caos en el resto de la investigación entonces digamos que dedicamos seis meses prácticamente al diseño metodológico y a la concertación quienes son tus socios en territorio quienes pidieron la investigación entonces a los partícipes no es simplemente una mención ellos participan quiénes son tus gestores locales cuáles son las organizaciones ahorita estamos preparando el Basta ya Montes de María ha sido una zona en términos del conflicto súper estudiada no vamos a empezar a preguntar lo mismo que preguntamos en el 2007 recoja servos de memoria los que van a traer en los procesos locales de memoria en torno a dinámicas varias de la zona de los Montes de María que nos traen y se quieren quieren trabajar en digamos en compañía con nosotros pero no puede ser una cosa de volver a preguntar en un esquema más de abrir un lugar que no ha estado sujeto a la investigación esas son como lecciones aprendidas trabajo de campo es la siguiente fase sistematización y análisis redacción y están en rojo como ustedes ven ahí la validación toda investigación y es lo que primamos si hacemos seguimiento a los equipos tiene que ser validada con quienes participaron en el proceso investigación que no valida sus resultados con las personas que participaron en el proceso o en las zonas si son investigaciones regionales o digamos en organizaciones por ejemplo de desaparición que los congreguen cuando se trata de una apuesta nacional no puede ser publicada y esa es una forma de ganar la legitimidad y de tocar las puertas digamos cuando sabemos que muchos informes en el formato ortodoxo no se leen pero hay que validarlos y como les decía la apropiación social va en transversal las apuestas por redes sociales tienen que ir desde el día cero de la investigación los boletines de prensa la multimedia ahorita tenemos un proyecto de exilio de exiliados y ellos desde el día cero tienen una multimedia y muchas organizaciones políticamente súper activas en Europa están haciendo una especie de veeduría de lo que les parece y son unas discusiones tremendísimas respecto a los avances de la investigación esas son estrategias también muy importantes para ir digamos para que marche realmente en transversal y no sea una cosa de duré dos años enclaustrado con mis asistentes y salgo después de dos años a la luz pública a ver qué opinan esos son esquemas que se van transformando y que en parte esa posición tan tan híbrida tan curiosa del centro de memoria histórica hace que nos movamos de alguna forma en ese marco y por último el proceso editorial y divulgación que enmarca digamos desafíos tremendos a nivel de la sensibilización a públicos que no han sido directamente afectados por el conflicto armado ese es un desafío tremendo para las investigaciones del centro sigamos cuánto tiempo me queda ya me pasé bueno ya yo creo que para otro momento podríamos hablar digamos como la formación de los facilitadores en memoria histórica que tiene unas implicaciones éticas más digamos a nivel pedagógico pero ese es otro asunto lo podríamos tratar más adelante y otro asunto que se queda como el el tintero es para quien interesa y eso pues lo podemos discutir en otra sesión o queda la presentación las alertas para quienes quieran hacerme memoria histórica las tensiones epistemológicas que allí hay y que también podrían ser interesantes para la discusión que compete listo gracias bueno entonces el panel que trataba sobre los criterios éticos para la elaboración y aval de los proyectos de investigación creo que nos deja muchas lecciones aprendimos mucho aprendí mucho de todas las intervenciones de las invitadas podríamos como recoger algunas ideas para luego empezar la conversación con los participantes donde podríamos hablar un primer punto relacionado con el deber de de publicar y dar a conocer los resultados de la investigación ese es uno de los puntos que nos van quedando como claros de este primer panel y otro importante la importancia de dar los créditos y los reconocimientos a los que participan con nosotros en los procesos de investigación una de las cosas que creo que se puede recoger también es como en el presente estamos abocados también a nuevos interrogantes que también nos plantean nuevos desafíos en los diseños de nuestros proyectos de investigación y creo que todas coincidieron en la necesidad no solamente de crear unos criterios éticos situados sino también de crear los mecanismos de divulgación de los resultados de investigación acordes también a las poblaciones con las que participamos no solamente el informe académico que tal vez pueda quedar guardado en las bibliotecas sino que también crear y pensar en otros formatos que puedan llegar a más personas y que las personas que nos apoyan y participan en nuestras investigaciones deban ser aquellas a las que se les deba dar inicialmente la devolución de los resultados en un segundo momento podríamos hablar de la necesidad y de la importancia del comité de ética en las universidades y en las instituciones que hacen investigación porque el centro de memoria histórica también allí nos plantea como un nuevo desafío un nuevo espacio de la producción de conocimiento sobre lo social y pues qué es lo que más nos compete aunque también aquí tenemos la representante de las ciencias de la salud pero que también implica la importancia y la del comité de ética eso nos plantea un desafío a los miembros del comité de ética y un desafío que también nos hace relevantes porque eso también nos plantea nuevas tareas la necesidad de hacer seguimientos de hacer lectura de todos los proyectos que allí llegan la responsabilidad no solamente legal sino también política y social de los proyectos de investigación que avalamos en las instituciones otra de las de las cosas que podemos recoger para la discusión tiene que ver sobre las fuentes de los criterios éticos de la investigación allí quisiera resaltar como pues yo tomé nota muy juiciosa pero unos elementos que me llamaron mucho la atención es la investigación es una acción que implica apreciar la labor e implica la disposición de la interacción de interactuar con los otros entonces esto también nos plantea la necesidad de pensar la pertinencia de nuestros objetos de investigación y la pertinencia no solamente académica teórica sino también política y social de nuestros objetos que obviamente va ligado con nuestra formación continua como investigadores y finalmente creo que podríamos recoger todo el tema de la de la de lo que nos implica por ejemplo la restauración de las víctimas pensar el conflicto armado la memoria en la escuela también sobre el conflicto armado que creo que allí hay muchas cosas que pensar a nosotros por ejemplo la universidad pedagógica este tema nos compete mucho porque hay muchas líneas que trabajan sobre política educativa sobre pedagogía de la memoria sobre pedagogía que está pensando también un poco la reparación y allí esa idea de lo que nos deja Silvia con con todo esto de lo que están haciendo en el centro de memoria histórica también nos plantea a nosotros nos invita a pensar también qué nuevos formatos qué nuevas investigaciones tenemos que hacer para qué las tenemos que hacer solamente para recoger la información de lo que allí pasó en el conflicto armado también para empezar a construir con los actores y con las poblaciones alternativas formativas otras alternativas para pensar también la formación después del conflicto o en el posacuerdo todavía nos falta un poquito para el posconflicto creo que con estas ideas podemos empezar a conversar y entonces ya hay gente que quiere participar entonces empecemos bueno buenas tardes pido disculpas a los que estaban por la mañana porque realmente el tema de la ética a mí me apasiona y el tema del conflicto es justamente mi línea de trabajo entonces sí soy muy participativa pido me disculpen bueno inicialmente yo quisiera hacer como una una intervención corta respecto a lo que Silvia hablaba del tema de que los ven a la institución de centro memoria como el otro lado el que está más allá hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en este panel y que me gusta mucho y es la participación de ustedes que pues son ciudadanos de la República del Perú que también tuvieron un tema de conflicto y que realmente el tema de desaparición forzada también fue muy fuerte y que ha sido invisibilizado por instituciones estatales entonces en esa medida cuando las organizaciones de víctimas y derechos humanos se refieren a la institucionalidad del centro nacional de memoria histórica tiene que ver con una desconfianza que surgió desde los años 80 cuando hubo todo este exterminio de la unión patriótica cosa que está en aras de que pueda volver a suceder y en este caso con un agravante y es la polarización que en esa época no existía y que ahora sí tenemos bajo eso tengo la primera pregunta que es sobre todo para la doctora Gloria Inés y es desde el decreto 502 27 de marzo del 2017 donde se incluyó al ministerio de defensa en la mesa directiva del centro memoria si no se entraría en un conflicto de intereses ya que como lo decía también Silvia el estado ha sido uno de los grandes ejecutores de masacres desapariciones y demás tanto en acción como en omisión sin tener esto o sea sin que esto tenga que ver también con la inclusión de las víctimas que pertenecen al ejército pero que no puede tampoco obviarse una de las cosas que a mí personalmente cuando leo los informes de memoria que aparte me parece que son muy buenos los que más me han marcado son los de la doctora Helca Quevedo y los de Luz Marina Monzón la abogada Luz Marina Monzón que han sido bastante interesantes sí bien distintos también pienso que todas estas corrientes y lo que dice Silvia justamente sobre la diferencia de los informes y hablando sobre la verdad no oficial me pregunto yo desde qué punto nos estamos visibilizando desde qué punto nos estamos contando la historia del país y la época de violencia lamentablemente nosotros no conocemos el origen del conflicto y no lo conocemos porque en la escuela no nos lo enseñan de manera eficiente entonces bajo ese orden de ideas hasta dónde y lo hablo desde la línea artística que es la que pues maneja nuestra facultad de artes visuales hasta dónde nosotros como como facilitadores de memoria desde lo visual podemos llegar hasta dónde y retomo algo que se hablaba en el día de ayer sobre la pertinencia de las investigaciones y sobre cuál es el interés final el fin último de estas si es realmente y esto lo hablo desde una problemática del arte como los artistas actuales están utilizando medios artísticos para visibilizarse ellos a partir del dolor de las víctimas de conflicto y creo que es una práctica recurrente y que tiene que ver mucho con lo ético de hecho hay varios casos para que si la profesora necesita casos de antiética en el arte hay bastantes y bueno nada eso en esa intervención y pues queda la pregunta gracias bueno cuando hablamos de conflicto de interés quiere decir que lo que se dice de dientes para afuera no es lo que se está pensando o que las motivaciones que llevan a decir algo no son las que están realmente siendo expresadas eso es una cosa la otra cosa es que definitivamente uno no puede ser juez y parte entonces si la participación del ministerio de defensa se limita únicamente a la parte administrativa o sea si no tienen que ver con qué proyectos se van a llevar a cabo cuáles son sobre todo si no van a participar en un comité de ética no hay conflicto de interés porque una de las cosas que uno requiere es que el comité de ética de investigación sea independiente y en algunas instituciones la independencia se logra que no se puede participar ningún administrativo como parte del comité de ética entiendo la situación en que está en esa nota la pedagógica que tiene porque el comité de ética lo están creando de arriba hacia abajo en otras instituciones se ha creado desde los investigadores hacia arriba entonces es diferente pero en principio si eso si el ministerio de defensa no está participando en la evaluación de los proyectos de qué es lo que se va a hacer no habría conflicto de interés habría que ver entonces cuál sería su participación bueno si está funcionando ahí sí aló bueno no respecto a tu intervención sí esa posición del centro digamos es algo con lo que se ha tenido que sortear desde su creación como les decía así en términos de memoria histórica de historia institucional mejor mientras la comisión de reparación y reconciliación en el marco de una ley bastante polémica como fue la 975 la ley de justicia y paz operó con cierta independencia como una comisión que generaba investigación académica en torno a las dinámicas del conflicto y en el marco de justicia transicional de unos marcos muy centrados digamos o muy publicitados como justicia transicional en ese momento por el proceso con las AUC con estructuras armadas de las AUC cuando pasa a ser la ley de víctimas si hay una institucionalización digamos de la labor de hacer memoria pero sigue el desafío de señalar esclarecimiento de hechos responsables y demás desde la perspectiva de ese campo de interacciones que es la memoria y eso no ha sido libre de disputas como ustedes saben a comienzos del año hubo una noticia que el comité directivo iba a entrar como institución del estado una persona a integrar ese comité directivo que fuera de las fuerzas militares digamos que a nivel del ejercicio eso está en el comité directivo pero a nivel del ejercicio de investigación en el día a día nuestro pues yo no he empezado a sentir la primera censura o algo de ese tipo pero vean cómo es un ejercicio lleno de contradicciones que no está esa claridad un poco la que se refería la profesora respecto a la institución universitaria a ser juez y parte aquí es algo bastante extremo en ocasiones y bastantes conversaciones bastante difíciles al respecto donde creo que tú dices una palabra súper clave que es lugar de enunciación de dónde y digamos que la diversidad de trabajos del centro procuramos que se muestre el lugar de enunciación porque a veces el lugar de enunciación son procesos colectivos de memoria locales y eso nada tiene que ver o no pueden pagar por una estigmatización que se nos quiere atribuir por estas otras cuestiones de orden institucional es un lugar bastante polémico desafiante y tú citaste dos casos de la diversidad que hay dentro de este campo señalaste destacaste el informe de textos corporales de la crueldad que es un estudio de caso en Caquetá sobre desde la visión de una antropóloga forense sobre lo que implicó el reconocimiento de los cuerpos desaparecidos y el rescate de esos cuerpos en ese lugar del Caquetá en Belén de los Andaquíes es un caso local aparentemente es otro canal de entrada de la memoria es como el cuerpo habla y nos da cuenta de una cantidad de dinámicas en torno a la desaparición y demás y citaste el otro el de los Marina Monzón que está más en estos factores dinamizadores que nos muestra es la impunidad patrones de impunidad y de digamos de los de las camisas de fuerza de la justicia para llegar a lo que no competa el centro de memoria y por eso nos llamamos institución no judicial pero es el hacer verdad el dar cuenta de la verdad es como los amarres de ese tránsito de la justicia en el marco del conflicto entonces mira cómo hay temas digamos que tocan directamente al Estado pero los operamos allí dentro es una es una cosa que es es un ejercicio bastante complejo de reflexiones que vendrían muchísimas reflexiones académicas en ese sentido creo yo pero no se ha dejado de hacer y eso es también algo a destacarse ¿no? sí pues mira eso de la relación con las organizaciones es como un caso a caso acá yo creo que no podemos generalizar muchas cosas y son caminos a atrasarse muy complejos hay organizaciones con las cuales digamos son socios verdaderos en esta gesta y hay otras que hay prevenciones tremendas eso no se puede generalizar y una de las tensiones epistemológicas que no traté porque ya se me fue el tiempo es una cosa nosotros tenemos un mandato nosotros no tenemos un mandato de verdad tenemos un mandato de esclarecimiento que es muy distinto pero hay una tensión grande porque a nosotros el mandato de ley nosotros tenemos que hacerle el quito incluso a la ley que nos creó bajo los criterios de comprensión porque si vamos a la ley que nos creó estamos hablando específicamente de esclarecer hechos y nosotros nos damos cuenta sobre todo una década después que el conflicto no es un resumen de hechos el conflicto y si vamos a lo que dinamizó el conflicto son conjuntos de relaciones relaciones sociales de muy distintos órdenes relaciones con el estado y con partes del estado también si queremos comprender eso el listado de hechos o el escrutamiento de hechos no nos es suficiente y ahí es donde vamos y cavamos de otras formas y eso nos implica gestiones de otro tipo que algunas organizaciones no les gustan por supuesto y otras claman por ello entonces digamos que y también generalizar las víctimas en una sola etiqueta es muy complicado y sobre todo porque esa activación de una identidad de víctima es otro asunto a ser escrutado por la academia justamente es contextual es situacional es política y nosotros también trabajamos lo que a veces se deslinda en un trabajo académico para nosotros es parte de nuestro ejercicio y es por eso hablaba tanto al comienzo del campo de disputas y reclamos porque el juego político está todo el tiempo allí es algo con lo que haciendo investigación tenemos que sortear en el día a día y eso digamos que eso desde la yo como académica que era antes es muy yo me siento en un lugar digamos donde es una no una investigación aséptica pero es durísima o sea esto es como un camino lleno de de alegrías y de de conmoverse con los procesos que se adelanta pero también de grandes dilemas desafíos caídas diarias como no de detenciones por eso decía primer principio esto es un camino esto es un campo minado el campo de la memoria es tú pisas acá y te puedes salir por acá no y eso yo creo que estamos en un ejercicio de balances en el centro después de estos 10 años de ejercicio de cara también a la JEP y a la Comisión de la Verdad iban a salir balances hechos por externos sobre todas estas dilemas que suscita el ejercicio solo por dejarlo ahí lo que quería era como recuperar que la investigación cualitativa crítica si plantea como nuevos formatos de presentar resultados o sea no solo es el artículo el libro sino por ejemplo yo trabajo con mis alumnos poemas a partir de un resultado de una investigación empezamos a elaborar poemas performance o sea como que hoy día la investigación cualitativa crítica nos abre sin embargo digamos lo que pesa más para las instituciones es precisamente el artículo pero hay como una diversidad de formatos de poder presentar los resultados y sobre todo devolverlos a las personas con las que estamos trabajando entonces hay que me parece que es importante revisar lo que en este momento está planteando en ocasiones se le conoce como el pensamiento postmoderno y la investigación cualitativa o la investigación cualitativa crítica primero que todo saludarlos y saludarlas desde el día de ayer he estado muy pendiente muy pendiente de lo que se ha dicho alrededor de la ética de la confidencialidad del papel que juegan las personas a las que nosotros acompañamos en el ejercicio de investigación quiero unirme a la preocupación de la compañera que habló anterior resaltando básicamente que nosotros conocemos o sobre todo para los que somos profesores y quiero trasladar en este caso ya un poco la pregunta de la representante del centro de memoria histórica a los profesores que estamos aquí sobre todo porque estamos en una universidad formadora de maestros y es un tema relacionado con la enseñanza de la historia en las ciencias sociales y su relación con la ética entonces cuando hablamos el maestro Kant ya nos recordaba que no existe neutralidad varolativa en los temas de investigación entonces al haber un digamos al estar incorporado mi defensa al centro de memoria histórica y lo pregunto a los profesores vuelvo y repito qué validez ética podríamos pensar que existe en una institución donde una de las fuentes primarias que son las personas que son las víctimas están y reclaman pues reprochan la participación de un actor de un actor que hace parte precisamente del conflicto y eso trae mucha relevancia sobre todo porque si la profesora nos decía con anterioridad que las relaciones que habían alrededor de la ética nos recordaba y el profesor Riquero tenía que ver con las relaciones de poder juzgar y las intencionalidades entonces yo creo que también desde la ética me pregunto cómo está el ejercicio investigativo pero también anclado al ejercicio de la enseñanza y el papel ético que juega entonces también desde nosotros porque yo me pregunto yo leí afortunadamente desde la licenciatura en educación comunitaria tuvimos la posibilidad en la línea de educación territorio y conflicto leer el informe del Basta antes de la modificación de la composición del consejo directivo de la dirección del centro nacional y de la dirección qué pena y pues digamos son otras intencionalidades en esa orden pues también nosotros cómo enseñamos cómo podríamos enseñar ese tipo de cosas cómo darle legitimidad a un documento a una investigación cuando hay intereses involucrados también allí y que son claramente pues muy cuestionadores de nuestro papel ético político como maestros no solamente en la investigación sino también en la enseñanza de lo que se investiga sobre todo en materia de ciencias sociales difícil para mí voy a intentar proponer algo cuando se habla que en la ética es un sistema donde no solo estoy yo sino están los otros y están las instituciones no podemos excluir o sea ese es un elemento de pero para qué estamos juntos es la pregunta o sea no es a quién excluimos sino para qué estamos juntos entonces frente a la pregunta de si el ministerio de defensa debería estar o no debería estar es qué nos perdemos si lo sacamos o sea de qué nos perdemos si sacamos un actor que tiene que hablar también y es la misma pregunta en educación y ahorita en este momento se me movió mucho la emotividad porque eso no lo hemos hablado aquí ética y emotividad pero nosotros somos seres fundamentalmente emotivos y que nos afectamos y algo que nos afecta mucho en educación a nosotros es los que no están y de qué nos perdemos cuando no están los que deben estar y no estamos hablando solamente de los niños los niños quienes no están en nuestras universidades quienes no están en los grupos de investigación de qué nos estamos perdiendo pero la otra pregunta es quienes no están también en las instituciones educativas se sufre a diario en educación cuando se sabe que en nuestras escuelas de en las escuelas públicas no están en primaria los profesores de educación física no están los profesores de artes no están los profesores de bueno de arte de música no están no están entonces qué estamos haciendo los investigadores cómo estamos porque es claro que no hay aprendizaje de las matemáticas no lo hay lo digo por en mi punto yo soy de formación matemática no tengo maestría de matemáticas tengo estudios finalizados de maestría de matemáticas y tengo doctorado en educación lo digo porque no hay desarrollo de las matemáticas sin la educación física sin el arte sin la música no lo hay entonces qué está pasando entonces la pregunta es de qué nos perdemos cuando no están los otros ese es un elemento muy importante entonces es el poder actuar pero también el poder valorar y esa pregunta de qué nos perdemos cuando no están cuando no sabemos cuando no tenemos esa es el otro en la relación entre el poder actuar y el poder valorar y esa capacidad esa capacidad la tenemos todos entonces en ese sentido todos por naturaleza tenemos condiciones para desarrollar una postura ética la otra pregunta es la de la intencionalidad todo para qué para qué y aquí sobre la pregunta de la historia en la ciencia social yo creo que la historia es no por aquí darle un espaldarazo a memoria histórica sino la historia es fundamental en todo o sea la historia es fundamental en las ciencias cómo llega cómo se constituyen voy a irme a mi campo otra vez en el campo de la educación matemática qué ha sido el teorema de Pitágoras en la educación colombiana cómo ha sido cómo es y entonces encuentra uno que no ha estado ¿por qué no ha estado? ¿por qué lo sacaron? ¿por qué? y estoy hablando solamente de un campo pero ¿qué pasa cuando se saca cuando se saca se saca una geometría cuando alguien decide que en el currículo todo un país no debe tener esto y debe tener lo otro cuando entonces en este caso cuando se decidió en 1905 y hasta 1935 que las mujeres no podrían tener una formación matemática avanzada ¿qué pasó? y después llegan las mujeres y entonces se saca la geometría ¿qué pasó? entonces eso es como señalaban aquí son elementos fundamentales que conciernen con temas cruciales en educación y que no nos dejan dormir porque de verdad cuando uno revisa estas cosas uno dice no podría dormir si sé que unos niños tienen lo que yo no desearía y ahí es el otro la similitud con el otro lo que yo no desearía para mis hijos yo no pondría a mis hijos en un lugar donde de entrada me están diciendo va a tener matemáticas ciencias y lenguaje pero no va a tener esto yo no lo pondría entonces si yo no lo pongo ¿por qué no lucho? porque todos lo tengan son preguntas fuertes pero ya decía no se puede ligar estos elementos sin la parte emotiva y eso fue lo primero que surgió en esta parte no la analítica tan fuerte que la veo aquí al lado yo quisiera así comentar algunas cuestiones porque yo imparto historia y política de la educación y de alguna manera me interpela tu pregunta y bueno comparto con la maestra yo tengo un temita investigación y pasión son dos elementos fundamentales en nuestra actividad cotidiana además del compromiso ético y político pero cuando fue la masacre a los estudiantes de la normal rural los 43 yo estaba impartiendo en ese momento el seminario en el periodo de primavera y entonces yo revisaba con mis alumnos varios textos que aludían a las normales rurales que surgen en los años 20 que son estas normales rurales y todo el grupo y me convencieron digamos de ¿por qué no darle prioridad al tema de normales rurales? ¿por qué no centrar el curso en normales rurales? imparto de los años 20 hasta el periodo actual es un periodo muy largo y identifico fundamentalmente puntos nodales continuidades discontinuidades trabajo la perspectiva de Foucault de Ridad y otros autores para que los alumnos vayan deconstruyendo y demás pero en ese momento pues el curso se centró en el tema de las normales rurales y se elaboró también como un video que documentaba cómo surgieron las normales y obviamente la masacre sacamos varios comunicados muy parecidos a los que hicimos los metimos a la prensa y decimos el seminario de historia y política se manifiesta en contra de y entonces en fin como docentes digamos en esta idea de un no solamente una ética situada sino también una enseñanza situada no podemos seguir un curso normal cuando en nuestro país está pasando esto entonces en general yo trato de situar en este momento que estoy en Tijuana pues también mi enseñanza no es llegar a Tijuana donde uno ve violencia narcotráfico migrantes esta comunidad de haitianos yo no puedo llegar y decir el multiculturalismo es salgamos a Tijuana o sea salgamos a caminar por las calles salgamos a ver los problemas porque desde ahí podemos seguir como construyendo nada más eso buenas tardes mi nombre es Pabla yo soy licenciada en biología actualmente pues ejerzco mi profesión en el Instituto Pedagógico Nacional el colegio pues acá la pedagógica me uno mucho a lo que dice la profesora Lucía León en cuanto pues a la importancia de la investigación y la emotividad en el instituto pues tenemos la posibilidad de realizar investigaciones frente a los procesos que hacen nuestros estudiantes y la verdad es muy significativo porque nos dan esos espacios donde en verdad podemos replantear resignificar que es eso de la investigación escolar sin embargo me uno a lo que tú me decías me preocupa mucho pensar en los demás ¿en los demás quiénes? en los demás maestros que están laburando en instituciones públicas donde los tiempos no son medidos donde en verdad se rigen estrictamente bajo estándares competencias donde hay licenciados que dictan materias desde sexto a once donde se les imparten una serie de cosas que también en cierta medida pues hacen investigación en el aula pero no se puede visualizar digamos que no hay procesos de grupos de investigación o si se hace investigaciones de la escuela es dependiendo del grupo de maestros que se reúnen a hacer algo en pro de algo mi pregunta es ¿cómo realizar una vinculación a todos los maestros que están en esas entidades públicas en ese campo investigativo? ¿cómo se podría mediar ese aspecto en cuanto a la vinculación en grupos de investigación en cuanto visualizar también este tipo de información y también cómo sería la divulgación de los parámetros de investigación también para esos maestros porque a veces pues no se sabe este tipo de información entonces ¿cuál sería ese mecanismo o ese camino para orientarlos a ellos también a la investigación si necesariamente que pertenezcan a un grupo o cómo se podría visualizar todo lo que ellos también hacen en la escuela? ¿cómo se visualiza o cómo participan los profesores? ¿cómo se visualiza? ya se ha mencionado en términos de alternativas para la comunicación y la presentación de los resultados de investigación a los profesores en educación ¿quiénes son los beneficiarios directos de la investigación? ¿quiénes son? es una pregunta muy importante ¿cuáles son? ¿son los profesores? ¿cuáles profesores? ¿son los estudiantes? ¿cuáles estudiantes? ¿es la comunidad? ¿cuál comunidad? eso es muy importante en general y en particular la investigación produce conocimiento y hay unos mecanismos para que ese conocimiento sea fiable que es lo que nos comentaba aquí la doctora la pregunta la pregunta en términos de las grandes ideas que se producen en ese conocimiento se comunican y nos preocupamos por la forma como se comunican entonces está el nivel de la adecuada diseminación y difusión de estos resultados a los profesores pero viene el segundo nivel que ya también se ha mencionado aquí y es ¿cómo se hace investigación en educación sin profesores? sin la participación de los profesores entonces ese es otro elemento y probablemente los profesores participan en muchas investigaciones están ahí o son informantes claves o están participando efectivamente ese es el otro componente y el tercer componente que es el más oculto es ¿qué problemas enfrentan los profesores? ¿qué espacios tienen para presentar esos problemas y quién los toma como objeto formal de investigación y qué participación tienen ellos? En este caso la investigación puede hacer un largo camino hasta llegar al comité de ética donde se exige de una universidad puede ser muy largo el camino hasta un proyecto que logra ser avalado en un comité de ética con mucha exigencia en la estructura del proyecto pero ahí las universidades pueden tener una responsabilidad de fortalecer los colectivos que reflexionan sobre sobre sus prácticas y los problemas que se están presentando en las prácticas y sobre la misma la misma estructura de las secretarías en cuanto a los profesores creo que se ha dado un paso muy grande en política cuando se están becando profesores de todo el país para que hagan maestría y doctorados en las universidades este es un elemento muy importante porque creo que aquí se ha estado discutiendo mucho lo de la formación en investigación y para que la investigación cumpla efectivamente un valor real en la sociedad entonces este es el otro espacio que se está creando el espacio de formación en investigación y finalmente estaría el espacio que uno diría el espacio social de diálogo de canales de comunicación entre los mismos profesores los investigadores y las universidades en este caso qué responsabilidad compete a cada uno en términos de las posibilidades de vincular el espacio privilegiado que tienen los investigadores y las universidades para pensar con el espacio exigente que tienen los profesores de actuar entonces en estos casos creo que esa es de la creatividad social cotidiana en términos de estas relaciones que irían más allá de los estudiantes que son profesores y llegan a las universidades de las investigaciones que llegan a los profesores y de la cotidianidad del diálogo entre unos y otros para enfrentar los grandes problemas de la educación porque yo creo que los grandes problemas de la educación no lo resuelven solo los investigadores en educación de las universidades como tampoco solo los profesores es un gran espacio conjunto que continuamente hay que recrearlo y buscarlo no sé si eso sirva en el caso de México se está impulsando muchas redes de investigaciones y redes a nivel nacional e internacional entonces podría trabajar tanto con investigadores como colectivos que producen conocimiento porque hay un debate así también fuerte porque desde los colectivos se puede conocer sin este rigor tan científico pero sistematizado de otra naturaleza y me parece que se pueden construir redes esta discusión teórica y práctica de la inclusión y exclusión es compleja siempre se dice que al mismo tiempo que incluyes vas a excluir al otro siempre va a haber un otro digamos no puede estar la ilusión de la inclusión es esto es una ilusión es una puría no es posible en otros términos pero la idea es no solamente el grupo de investigadores que tienen ese digamos ese nombre sino hay que trabajar con colectivos no hay que están haciendo muchas cosas hay que recuperar el conocimiento que se está produciendo ese es un trabajo así bastante amplio que requiere de mucha energía pero eso es lo que se hace en México bueno yo sé que no soy del área específica que tú trabajas pero creo que cuestiones como los micrositios son muy interesantes porque digamos se pueden colgar documentos que si bien no son documentos en su extensión artículos científicos aunque también se podría son plataformas de difusión y de recepción de otras células que se puedan unir a ellos muy interesante como dice la profesora yo creo que sí tiene que haber como colectivos y organizaciones previas ya el uno a uno es un poco más complicado pero funciona en foros o algo así que se puedan agregar a esos sitios en la web pero creo que funcionan muy bien y es una plataforma de diálogo muy interesante entonces es como una recomendación bueno muchas gracias por su asistencia a este panel a este evento y con a y y y y y y y